No te arriesgues, estamos acá esperándote. ¿Maidana? Debe estar por llegar al estudio. Gaby va a ser la indagatoria. ¿Está ahí? ¿Quién? ¿Sabes de quién te hablo? Sí, 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 está acá, tomando un cafecito. Ténele paciencia, por favor, no la maltrates. Por supuesto. Hácelo por mí. Necesito verla, hablar con ella, nunca la vi. Por supuesto. Me tengo que ir, está mirando para acá. Apenas pueda vuelvo, aguánteme. No comas, si no querés comer esto, no lo comas. Tu mamá no llamó ningún día. Raro, ¿no? Pero no llamó. Han sido días terribles. No les puedo explicar. No saben el miedo que pasé. Hacía terribles. ¿Y cómo sigue esto ahora? Bueno, tenemos que esperar. Hay tres situaciones en este momento que son... ...Javi está haciendo que declare Maidana, hay que esperar. Después Beto está vigilando a Miguel y José, que es el fiscal de Pedro, está en un hospital porque tenemos otro testigo. Así que... ¿Algo bueno va a pasar de todo eso? Sí. ¿Seguro algo no va a pasar? ¿Y ella? ¿Qué? Mejasme. No hace falta que me digas nada. Sí, sí tenemos que hablar. No. Sí, tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar. No es momento ahora. Me espero un montón para verte, ¿sabes? Mira. Cuando vuelvas... Cuando vuelvas, vemos. Guillermo dijo que ahora la causa va a dar un giro con lo de Maidana. Después vemos. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Si me vas a dejar o no me vas a dejar? O si no, sobre si dejarte o no. Es sobre nosotros, sobre vos. Yo te quiero mucho vos. De verdad, sos una gran persona. Entonces, quédate conmigo. ¿Estás enamorado? Perdona si te hice sufrir. Perdóname. Viene para acá. Viene para acá. La puta madre. Quédate tranquilo. Quédense tranquilos. No, muchachos, no pasa nada. No tendría que haber venido. Qué imbécil, qué peludo. Exponerme así, no. ¿Qué estás haciendo? Eh, eh, ¿qué haces? Quédate, quédate. Quédate acá. Está bien lo que va a ser. Está muy bien. Es una locura. Va a ser una locura. Va a ser una locura. Bueno. Ahora te vas. Ahora te vas. Agarrás y te vas. Te levantás y te vas. Ándate, ahora te vas. Te vas así normal. Normalmente te vas. Te las das. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si yo soy capaz de amar a un ser humano de tal manera que entregué mi vida, si yo sé amar profundamente, yo sé amar profundamente, yo a Pedro lo amo así. Pedro va a volver. 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 Gracias.